Hola a todos, espero que estén muy bien, ya que hoy estamos aquí para terminar este juego. Ay Dios, el sonido está muy fuerte. No sé cómo se va a escuchar esto porque el programa que utilizaba yo para grabar ya definitivamente ha muerto. Porque lo tenía yo pirata, era el Action y pues terminó de morir. Creo que detectó que era pirata y cada vez que lo abría se crasheaba y se cerraba solo. Y cuando se cerraba solo me jodía la resolución de la pantalla del escritorio de Windows. Así que lo terminé por desinstalar y estoy usando el OBS para grabar esto. Que es un poco más complicado para resoluciones tan pequeñas como la de este juego. Así que vamos a ir acabándolo de una buena vez. Y ya pues, como salga. Lógicamente nos quedamos aquí después de que descubrimos que somos el asesino de nuestra propia esposa. Y creo que ya no tenemos, no hay más objetivos o sí. Hacia acá ya no podemos llegar. Y no tengo linterna. En esta zona ya no hay linterna porque... Esta es la habitación, ¿no? Sí, esta es la habitación. No sé por qué, pero saliendo de aquí mi linterna se apagó y ya no la puedo volver a encender. Y estuve viendo videos de otros youtubers que hacen estas cosas. Y creo que es el juego, o sea, no soy yo. Es el juego lo que está haciendo esto. Voy a tratar de salir del hotel. A ver si puedo. ¿Dónde estaba la salida? Yo creo que hay que bajar al primer piso, ¿no? Este es el segundo piso. ¡Ay! La música se está volviendo loca. A ver. Que no he configurado esto. Ya, ahora sí. Ahora sí, la música ya no se vuelve loca. Perfecto. ¿Ah? ¿What? ¿Está cerrado? ¿Qué? ¿Podríamos pasar por aquí? ¿What? Hay un muro. ¿Por qué hay un muro? Y esto es nuevo. ¿A dónde tenemos que ir entonces? Falta revisar esta habitación. Los morados, no sé quién los puso. Están como rayados, así como de que... Como que asume que van a estar cerrados. O el juego me está avisando que no voy a poder entrar a ellos directamente. ¿Cuál es la habitación? Es la siguiente. La habitación 207. Uh, puedo entrar. ¿What? ¿Qué? Me metí en la 207 y salí en la 204. ¿Qué está pasando aquí? ¿Si me regreso? ¿What? ¿Lol? ¿Por qué pasa esto? Son como los Looney Tunes. Como de Scooby-Doo cuando se ponen a escapar de monstruos y corren por todas las habitaciones. Esta no se puede abrir. Y esta también se puede entrar. ¿Pero salgo? ¿Dónde salgo? ¡Ay, Dios! Me teletransporté al lado este del edificio que no podíamos entrar, ¿o sí? ¿What? Esta me está rompiendo mucho la mente. Eh, hay cosas aquí. Balas de pistola. A algo más nos vamos a enfrentar porque si no yo no me darías nada. Y regresamos a la 207. Ok. La 220 se puede entrar. Vamos a regresar ahí. A ver, 207. Me llevas hasta acá. Y luego, ¿cuál era la otra? A la de al lado, la 202. Entonces, si me meto por aquí, salgo en el otro. Y si me meto por aquí, regreso, ¿verdad? Solo quiero marcar las puertas. ¡Eh, no! ¿What? ¿Me quedé aquí? Ok, ok, ok. Vamos a ir a la puerta de hasta abajo. A ver, ¿qué está pasando aquí? Esta está cerrada, ¿no? Sí. Es esta. ¿Qué? Oh, no puedo entrar. Vamos a ir a la destacada, entonces. ¿Es esta? Es esta. Y me regresas. ¿What? Ok. Vamos de nuevo aquí. Es el que está como derruido. Y vamos a intentar en la puerta de hasta abajo. Eso debe ser una especie de puzzle o de acertijo. Yo qué sé. En esta puerta. Aquí sí puedo pasar. Ah, vale. Y esta puerta funciona normal. Mal. What? ¿Qué? Aquí a estas dos no puedo entrar, pero puedo utilizar el elevador. Creo. Esta está rota, así que no puedo pasar. Puede intentar... Eh, ¿qué estás mirando? James. ¿Qué hay aquí? ¿Qué te interesa? No lo veo. Ah, ya lo vi. Está en la mesa. Agárralo. Son dos. Oh. Dos ampolletas. Aquí sí puedo utilizar el elevador. Ah, ok. Quiero presionar los botones. Ah, ¿hola? Ah, bueno. Vamos al primer piso. Al basement. Uf, hasta abajo del edificio. Creo que no habíamos llegado hasta aquí. ¿Verdad? Nunca habíamos llegado hasta el sótano. No. Ok, ¿qué es eso? What? Ay, es agua. No entendía yo la... La... Pensé que era como una pared. Pero no es agua. Muérete, hijo de puta. Ah, fuck. A ver, voy a cambiar a la pistola porque son enemigos de estos y a lo mejor me encuentro con un... Con un... ¿Cómo se llama? Con un boss. Así que voy a usar la pistola. Tengo un montón de balas de pistola, así que no. No habrá problema en que las use todas. Muérete. Lo que me gustaría es encender mi linterna porque no veo nada. Y está encendida. Pero el problema es que no sirve. O a lo mejor y la apago y funciona. A ver. Como todo está funcionando al revés. No. Ah, pues no sé. A partir de que salimos de ahí, ya no me deja de usar la linterna. ¿Qué es lo que se oye? Menos mal que puedo pasar por aquí. Oh, es todo... Ya habíamos estado aquí, es el bar, esto, pero... Está como inundado. Sí, ya habíamos estado aquí. Pero mira, hay cosas erradas. No entiendo qué está pasando. Eh, miraste algo ahí, ¿verdad, James? Oh, las tres bebidas isotónicas. What? Hay un montón. Nos vamos a enfrentar a Pyramid Head, ¿verdad? ¿Por qué tantas curaciones? Mira esto. Balas de pistola. Cartuchos de escopeta. What? Y un botequín. Se acerca el boss final. De este juego. Porque si no, no me darían tantas cosas. Cartuchos del rifle. Ok, va a venir un enfrentamiento, pero bastante... Bastante hardcore, ¿eh? Ok, estamos aquí. En el pasillo este. Me gustaría encender la linterna, ¿sabes? ¿Qué hay aquí? ¿Esto es algo útil? Bueno, no creo porque no se le queda viendo. Hay una puerta aquí. Ok, pero no se puede abrir. Aquí hay otra puerta. Tampoco se puede abrir. ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? Ah, en este lugar. Hay una puerta. Solo una puerta, la del... La del ascensor es para acá. Digo, la de las escaleras. Esta. Ah, pues sí. What? Está en llamas. Tú, mujer esta. Ay, no, esa cosa se va a salir del cuadro, ¿verdad? Es como una mujer... Como el torso de una mujer solamente. Good. ¿Qué? Mama, estaba buscando a ti. Ay, Dios. No, no, eres la única que hay. Tal vez entonces... Tal vez entonces puedo dormir. No, 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 no. Eh... Mama, ¿por qué estás corriendo? Yo no soy tu madre. No, no, no. No. O está muy confundida o está alucinando. Eso James tiene cara de mujer, de mujer gorda y vieja. Gracias por salvarme. Pero... Yo esperaba que no lo hubieras. Oh, mierda. Ya tiene deseos de morir. Y mi mama ha dicho eso. ¿Qué? Yo merecía lo que ha sucedido. No, Angela. Eso es malo. ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu pecado, Angela? ¿Por qué? No. No. No me pide. No me pide. No me pide. O quizás... O quizás... ...pues que me puedes salvar. ¿Me amas? ¿Me cuidar? ¿Me cuidar? ¿Me cuidar? ¿Halte toda mi dolor? ¿Halte toda mi dolor? ¿Halte toda mi dolor? ¿Halte de locuras? ¿Halte lo que pensé? Eso es lo que pensé. James... ¡Dame volver ese pecado! Ah, por eso no la habíamos tirado. No, no, no lo haré. ¿Solverlo por ti? ¿Me? No, nunca me maté a mí mismo. Porque prácticamente es el infierno. Atrae a gente que ha hecho cosas malas y que no tiene como que la conciencia limpia para que ellos mismos se enfrenten su propio castigo. Oye, ellos mismos se lo ponen. La ciudad solo les da la oportunidad de que todo lo que hay en su imaginación y en su subconsciente se vuelva real. Oh, fuck. ¿Puedo pasar? No tengo mapa de esta zona. Ok. Voy a volver. ¡Ey! Es diferente ahora. ¿What? Ahora estoy de este lado. ¿Qué pasa si vuelvo a entrar ahí? Oh, lol. Pues sí, ahora estoy en el lado normal de las escaleras donde debería haber estado. ¿What? Maldito Silent Hill, me vas a volver loco en algún momento. Ay, mierda. Ábrila. Ok. ¿Tengo mapa? Indícame dónde ir. Hasta el fondo. Ok. Por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Sí, es como que alguien más... ¿What? Alguien más está rayando mi mapa y me está indicando dónde ir. Ok, ok, ok. ¿Derecho? Que sí. Lobby. Hay una X en el lobby. No la había visto. Hay que ir ahí. Ah, las cajas musicales. ¿Puede ser? Que nunca terminamos de resolver ese puzzle. Ay, no. Hay pendejos aquí abajo. No, déjenme, déjenme. ¿De esta zona tengo mapa? ¿What? Estoy yendo por fuera. Ah, tengo que ir por... Tengo que ir hacia el lobby, ¿no? Pero vamos a ir por una dimensión alterna. Déjame, déjame, déjame. No, hijo de puta, me picó. Vamos a ir por una dimensión alterna al lobby del hotel. Mira esto. Por fuera. ¡Ah! Ay, Dios, ¿a dónde llegamos? Es Pyramid Head, ¿verdad? Ah, no. Está vacío. Hay dos puertas. Tendremos que elegir nuestro destino. Ay, no. James. Ay, Dios, de repensión. Oh, fuck. Ay, Dios. Son dos. Y tienen lanzas. Me voy a aventar una a mí. Ay, Dios, la música. Alguien que me castigara por mis pecados. Están terminando ahora. Sé la verdad. Ahora es hora de terminar. Oh, fuck. A pelear. Ay, Dios. No, 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 no. Que me matan, me matan, me matan, me matan. Dos Pyramid Heads. ¿Cómo no? ¿Qué uso? El cuchillote. Equipar. Déjenme, 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 déjenme. Ok, le di, le di, le di. Pero quítate, James. No, 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 no. ¿Puedo? ¿Puedo huir? No. Hijos de puta. Cúrate, 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 cúrate. Cúrate, James. Pero cúrate. Abre el inventario este que te va a pegar. Un putazote. Ok. Uf, fallece. ¡Ah! Corre, corre, corre. Dios, la música y todo. Ay, Dios. Es que son demasiado rápidos. Yo soy demasiado lento. Cuando recargo. Bien, 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 bien. Déjenme, déjenme, déjenme. Se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer. Ok. Vámonos, 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 vámonos. Lo bueno es que llegan las balas. Ay, Dios. Ok, 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 ok. Tú recarga, tú recarga, tú recarga. Se puede hacer esto. Ok. Vámonos, 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 vámonos. Yo sabía que al final tendríamos que enfrentarnos. Ay, Dios. Tú y yo, hijo de puta. Cabeza de pirámide y ahora me estás diciendo que no eres solo uno. Son como los verdugos de este horrible pueblo. Infestado por demonios. Infestado por una fuerza que nos obliga a todos a enfrentar nuestros pecados. Ay, Dios. Ay, cabrón. Ataque de área y todo. Vámonos, 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 vámonos. No, déjame, déjame, déjame. Dios, la música me está... Me está destruyendo el cerebro. Déjame, es que la música es como que se te mete en el subconsciente y empieza a mover cosas raras ahí que no debería tocar nadie, ¿sabes? Vámonos, James, vámonos, vámonos, vámonos. Móvete. Dios, Dios. Casi. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, cabrón. No. No me piques. Fuck. Voy a tener que usar esto, pero a la próxima. Tengo tres, así que aún puedo sobrevivir. Atrás. Ay, cabrón. Déjenme. Ay, no. No, 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 no. Déjenme, déjenme, déjenme. A ver, espera. Oh, fuck. Este es mi destino, es... Mónes de putos. Oh, fuck. Igual podría tratar de darles con el cuchillo, pero será una mala idea. ¡Corre, James! Oh, fuck. Lo estaba haciendo tan bien y ahora ya no puedo. Ok, me curo, me curo, me curo, me curo, me curo. Ay, Dios. Es que de repente como que tarda en reaccionar. Ok, pero sigo a salvo, sigo a salvo, sigo a salvo. No, hijos de puta, es que cada vez están más... Son más rápidos y están más cerca. Ya ves, son más rápidos. Cada vez son más rápidos. No, 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 no. Igual y no puedo escapar de esta batalla, ¿sabes? Está hecha para que utilices todos tus recursos y no puedas escapar nunca de aquí. ¡El destino solo es uno! No, me van a matar. Hijos de puta. Vale, 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 vale. Es que sí, cada vez son más rápidos. Bueno, es hijos de puta. No. Déjame, déjame, déjame. ¿Dónde? Déjame. Ay, cabrón, pensé que yo me iba a morir ahí. Ya no tengo más curas, ¿verdad? Ya no tengo más. Pues vamos a morir. Pero no estoy seguro de que esta batalla la podamos ganar nosotros. Fuck. Déjenme, déjenme, déjenme. Ay, Dios. Están justo aquí. No. Déjame. Ay, Dios, hizo el ataque en área, pero no me dio. Ay, Dios, no, 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 no. James, muévete, 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 muévete. No, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, hijo de puta. No me piques. ¿Ya no tengo balas o por qué no estás disparando? Sí tengo balas. Pero por qué solo hace la animación de apuntar pero no dispara. Ay, Dios, James. Nos van a matar. No, James. Tanto para nada. Tan... ¡Oh! What? What? Se acaban de aniquilar a sí mismos. ¿Hola? Se acaban de suicidar. Y se quedaron tiesos. Sí, en el lobby. Eh... Pero la X sigue ahí. ¿Hay algo aquí? Ah, pues no. Estoy en el lobby, pero en la otra dimensión. Vamos a tomar la puerta de la derecha. Está cerrado. What? Ah... Hay una muesca redonda en la puerta. Ok. Y aquí. Está cerrado. Hay otra muesca redonda en la puerta. Habrá algo... Habrá que sacarles algo, ¿no? A estos. Pirámide de cabeza. Ya no se moverá. Oh, Dios, gracias. Parece que... Está aguantando algo. Tiene algo en la mano. Un huevo de color... Orin. Ok. Ya no se moverá. Parece que está aguantando algo. Huevo escarlata. Ok. Son las llaves, ¿no? Supongo. A ver. Solo puedo usarlo. Dice, tiene el tamaño de un huevo de codorniz. Lo tenía... Pirámide de cabeza. Usar. Mételo. He puesto el huevo escarlata. Ok. O sea, por huevos tiene que ser... Este aquí y el otro acá. O al revés. No hay más. Ok. Suena. Suena. Perfecto. Vale, le atiné. O no había forma de equivocarse. Creo que... Creo que vencía el destino, ¿sabes? Yo no tengo más curas y estoy a punto de morir. ¿Dónde estoy? Ok. Al lobby no me interesa regresar. Así que... Creo que no me interesa regresar, ¿verdad? Vamos a ir aquí. Aquí. A ver. ¿Puedo salir? Vamos a poder salir. ¿Y a dónde llego? No tengo mapas de esta zona. Oh, fuck. Mary? Ay, Dios. ¿Qué puto susto? I, uh... I brought you some flowers. ¿Flauers? No quieres niña niña niña. ¿Qué? Just go home already. Mary, ¿qué estás diciendo? Look. Estoy disgustada. No me interesa de las flores. Entre la enfermedad y las drogas. Se ve como un monstruo. ¿Qué estás buscando? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Ay, Dios. Creo que no tienen... Creo que no tendría que haber salido y haber escuchado todo eso, pero... Venga, ¿no? Quiero torturar más a James. Creo que tenía cáncer. Oh, fuck. Pero venga, James. Vámonos. Ya no me interesan más tus secretos. Ah, ¿qué está pasando aquí? No puedo salir. No puedo bajar. No tengo mapa de esta zona. No es por aquí, entonces. Vámonos, James. Sí, creo que no debía haber salido. Ok. Pero no debe quedar mucho más. Acabamos de vencer a... Pyramid Head. Si no puedo volver. ¿Y qué más? No estoy leyendo nada. Es que me explota el cerebro con este juego. Por aquí sí puedo subir. Creo que es momento de escapar. ¿Podremos escapar de Silent Hill? Hemos vencido al destino. Matamos a Pyramid Head. Hicimos que se suicidaran los dos Pyramid Head. Y yo creo que si me muero ahí, se acaba el juego de una manera. Y si... Mi Dios, estos controles. Y si me... Y si los mato... ¿Puedo escapar? Eso es lo que me estás diciendo. ¿He vencido a mi castigo? ¿O lo he cumplido? No estoy seguro. Yo solo subo por aquí. Porque bajamos 20 millones de kilómetros hacia el centro de la Tierra prácticamente. Ay, puedo salir. Esto ya es la superficie, ¿no? Hola. ¡Oh! Se guardó. ¿Mary? Mary, ¿eres tú? Tenías cáncer y por eso te asesiné. Porque eras horrible. ¿Mary? ¿Cuándo vas a parar de hacer ese error? ¡Ay, mierda! Mary está muerta. Tú la mataste. ¿Maria? Es tú. Pero no necesito más. ¿Qué? Tú debes estar broma. ¡De cuasa! Ay, Dios. Está loquísima. Pero ¿ya cuántas veces te asesinaron, María? No, 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 no. Que no tengo balas. Que no tengo vida. Ay, no, ahí me mató. ¿Puedo continuar o aquí se acaba el juego? Game over. ¡No! Y me va a regresar al punto de guardado, ¿verdad? ¡Oh, fuck! No me jodas. ¿Vamos a repetir todo otra vez? ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Yo no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, 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 bien Unos dos tiros porque el primero no le dio ¿Cuánto me queda de esto? Buah, no me queda mucho para usar el rifle Pero venga, vamos a usarlo Nada más porque hace más daño que la escopeta Así que ¡Muere! El problema es esto, que se tarda un chingo en reaccionar ¡No! Déjame, déjame, déjame Bien Bien Oh, la mantuve a raya Bien hecho ¿Va a caer sobre la cama? Oh no What? Acábala, James James, acábala Acábala ya Vale, sí hay que darle, ¿no? Bueno, le dio un tiro Bueno, el rifle, el rifle hace un chingo de daño A ver, vamos a ver qué pasa Oh, la cama Volvimos al recuerdo original de Mary Que es lo que nos trajo hasta Silent Hill Vencimos al cáncer psicológico Oh, James Ay, Dios, está horrible Es la verdadera Oh, fuck, si la asesinó No 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 Dije que no querías morir. La verdad es que te odiaba. ¿Qué? Te quería fuera de camino. Quiero mi vida de vuelta. James, si eso fuera verdad, entonces, ¿por qué te pareces tan triste? ¿Mary? James. Por favor. Por favor haga algo para mí. Continúa con tu vida. Estás perdonado, James. Expiaste todos los pecados. Nos liberaste de culpa y te perna... En mis sueños deslizados, veo esa ciudad. Silent Hill. Silent Hill. ¡Ay Dios! ¡Hasta estoy temblando! Y se me puso la piel. En nuestro lugar especial esperándote. Pero nunca lo hiciste. Bueno... Estoy sola ahí ahora. En nuestro lugar especial esperándote. Esperándote. Esperándote para venir a verme. Es la carta. Pero nunca lo haces. Es una carta. Y así, estoy esperando. En mi cocaína de dolor y soledad. Sé que he hecho una cosa terrible para ti. Algo que nunca me perdiste. Me gustaría que cambiara eso. Pero no puedo. No puedo. Me siento tan patrón y malo, estando aquí. Esperándote por ti. Cada día, me miro en las fracasas del mar. Y todo lo puedo pensar, es lo que todo es malo. El doctor vino hoy. Me dijo que pudiera ir a casa por un corto descanso. No es que estoy mejorando. Es solo que... Esta puede ser mi última oportunidad. Creo que sabes lo que quiero decir. Incluso así. Estoy feliz de volver a casa. Te has perdido terriblemente. Pero... Me siento miedo, James. Me siento miedo de que realmente no me quiera venir. Cuando te vayas a ver a mí, puedo ver cómo difícil es en ti. No sé si me odias o me odias o me odias. No sé. No sé si. No sé, nada que me odia. No sé. No sé. Cuando yo aprendo que era... que yo estaba... para morir... Especialmente a ti, James. Por eso entiendo si me odias. Pero quiero que te vayas a saber esto, James. Siempre te amaré. Especialmente. Aunque nuestra vida juntos tuviera que terminar así, todavía no me interrumpiría para el mundo. Tuvimos unos años maravillosos juntos. Bueno, esta letra ha pasado demasiado tiempo, así que... le diré adiós. Le dije a la médica para dar esto a ti, después de que he ido. Eso significa que... cuando lees esto, estoy ya muerta. No puedo decirte que me recuerda. No puedo decirte que me recuerda. Pero no puedo decirte que me recuerda. No puedo decirte que me recuerda. lo que hiciste a nosotros. Te has dado tanto tiempo, y no puedo volver a una sola cosa. Por eso quiero que tú vivas por ti ahora mismo. Haz lo mejor para ti, James. James... Me hiciste feliz. Más letras, por favor. Más diálogos. Ay no, la lavadora acaba de terminar. Y un screamer, ¿no? ¡Oh, Dios, qué susto! ¡Laura! Está la tumba de Mary ahí, ¿verdad? No, dos, dos. No. Te he extentuí. Tendré mirar. Tendré mirar. No. 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 Se van. Son libres. ¡Ay, Dios! ¡Qué música! ¡Oh, fuck! ¡Acabamos! ¡Silent Hill! Dios, estoy... todavía, ¿eh? Nunca un juego me había hecho sentir esto. Dios... ...dudar al final... ...qué sucedería, o sea, si realmente... ...podríamos escapar o... ...o no, o era nuestro destino sufrir ahí, morir. Pero James... ...fue lo suficientemente fuerte para... ...para enfrentar sus pecados y... ...disculparse, y confesarse frente a su esposa muerta. ¿Cuál era el verdadero motivo del porqué la asesinó? Y ella lo perdonó, y Silent Hill lo perdonó. Y finalmente James... ...es libre. Dios... ...qué puto juego más increíble. Vamos a saltarnos esto. Más créditos. Oh, baby. Una... ...una linda y relajante canción, ¿eh? ¡Uff! Después de toda la pesadilla, finalmente hemos logrado escapar de Silent Hill. Voy a tomarme una captura de esto. ¡Dios! ¡Qué increíble! ¡Qué satisfacción! ¡Qué sensación esa de satisfacción tan increíble! Vamos a disfrutar de esto porque... ...sólo si vive una vez en la vida. Y aunque juguemos otra vez el juego, sólo lo vas a caer... ...una vez, la primera vez. Sólo habrá una primera vez en la vida. Conviví laивает de mi vida en la vida. Allá sea libre. Qué sencilla, lo vas a caer... Voy a darle a cada vez en la vida de're. ¡Ah, y gracias! La verdad es que no sigue con glorious, ni gestión, ni toque Kid. Puente! Aкуlü... ¡Gracias! El tema de la cueva que está sumbrando en la vie superior... Qué sentido de verdad es ser más Bryan que vive... 國2... SAD. Y ahora sí puede tittar una buena buena vida. ¡B� savúcar. Dios, qué puto juego más increíble Resultado de la partida Nivel de acción normal Nivel de enigma normal Finalización de hard Finalización completa 1 de 4 Tiene 4 finales Partidas guardadas 72 Tiempo total 7 horas 23 minutos Y 11 segundos Distancia a pie 7 kilómetros Distancia corriendo 15 kilómetros Objetos 203 Enemigos derrotados por disparos 8 Enemigos derrotados luchando 97 Dios, 90 Más de 100 monstruos James Tiempo de la fase de barca 12 minutos Máxima velocidad en barca No me interesa Casi 3 metros por segundo Daños totales casi 1400 puntos Tu categoría 4 de 6 estrellas De 6 estrellas Tulsa retroceso para continuar Guardando datos completados 4 finales Dios, vamos a guardar el final ¿Cómo se llama al final? Resultado de la partida Increíble 7 horas y 23 minutos Pues espero que les haya gustado esto Porque a mí me encantó este juego Lo había jugado hace mucho Pero nunca le había puesto atención Así totalmente a la historia Y casi me huele a la cabeza De lo increíble que es Así que nos vemos En el directo De al rato Dentro de unas horas Mira, el video me terminó de De una hora Uff, pues ya qué Yo quería hacer media hora Pero Se me alargó el tiempo Con las batallas Y así ya son las 10 Así que Yo creo que empezaré Dentro de una hora el directo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Y qué puto juego más increíble